No estoy preguntando el por qué tienes al perro o por qué te llegó al perro, porque lo rescataste, sino el para qué. La pregunta del para qué es muy diferente de la pregunta del por qué. Porque la pregunta del para qué nos mete para adentro y la pregunta del por qué nos saca afuera. Fíjate, la pregunta del por qué es, ¿por qué tienes un perro? Porque lo he rescatado, porque me lo he encontrado, porque me lo han regalado, porque lo he comprado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es algo externo. Y el para qué es algo interno. Y aquí os digo una cosa y os doy una pista, que es una frase que yo siempre suelo decir y que cobra mucha más importancia en estos casos, que es que el perro es nuestro maestro. Es decir, ¿qué te está enseñando tu perro en el día a día que tú tienes que trabajarte en ti para que haya una buena convivencia y que tengas una buena relación con tu perro? Porque no es casualidad que tengamos al perro que tenemos. Siempre digo que el perro que tenemos nos ha llegado por algún motivo en concreto y muchas veces para, muchas veces no, prácticamente siempre, para trabajarnos algo en nosotros que sin la presencia del perro no lo trabajaríamos. Y muchas veces es a nivel emocional y no solamente emocional, sino que nos hace el espejo muchas veces de problemas que tenemos en casa, familiares, de relaciones, etcétera, que si no es por el perro que nos refleja esta parte, no porque el perro refleja, sino que la presencia del perro con el comportamiento, con los problemas, digamos, entre comillas, que genera en la familia el problema de comportamiento del perro a nivel de limitación de vida, eso genera una serie de conflictos en casa entre los humanos que hace que despertemos quizá a algo que no estamos viendo o que no queremos ver con respecto a la relación que tenemos en casa con hermanos, con padres, con hijos, con pareja, con lo que sea. Y esto es muy interesante, esto es muy interesante porque igual que a veces se pone a los hijos de excusa para muchas cosas, también se pone a los perros de excusa para otras muchas cosas. Gracias.